¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados, bienvenidos en este maravilloso sábado al canal. Y digo maravilloso por muchas cosas, José. ¡Bim! Digo maravilloso porque ha bajado la temperatura en Madrid. Sí. Te la estás jugando mucho con ese tema, ¿eh? Pues sí. Y se ha dormido bien esta noche. Sí, se ha descansado. Se ha paseado fresquito. Sí. O sea, noticias fantásticas. Vale, vale. Fantásticas. Disculpadnos si estamos un poco sobaos porque hoy estamos grabando un poco antes. Y como veis, Sergio Andrés está emocionado por las pequeñas cosas de la vida. Lo cual es precioso. El paseo fresquito. Efectivamente. Suscribíos al canal, familia, porque esto va a seguir el baloncesto y tenemos mucho jaleo. Y hoy traemos noticias importantes. Vamos a hacer un variadito de varias cosas, como no puede ser de otra manera, un variadito. Pero vamos a empezar con una fundamental, que es que ya tenemos los horarios de los partidos para hoy y para mañana. Y esto es buenísimo. Hoy juega Milwaukee contra Orlando. Si ganan, pasan. Importante. Tenemos Oklahoma-Houston. Quinto partido. Partidazo. Tenemos Portland-Lakers sin Demiand Lila, ya sabéis. Y mañana, importantísimo, tenemos Boston-Toronto, Clippers-Dallas y Denver-Yuta. Claro, yo, bueno, a ver, así a bote pronto, yo mirando el calendario de mañana, diría que Mario Morena. Sí. Mario Morena. Entonces hemos pensado. Claro. Hay que hacer algo aquí. Pero yo iría más allá. Hay que hacer algo muy especial. O sea, si la Mario Morena tuviera una madre, esto es lo que vamos a hacer mañana. La madre de la Mario Morena. Próximo directo en Twitch, que es un big doblete. Vamos a estar haciendo en directo el Celtics-Raptors y el Clippers-Maverie. Vamos a estar aquí cinco horas. ¿Cómo se llamaría la madre de la Mario Morena? Pepa. Se llamaría. Pepa. Empezamos a las siete en España, que son las tres en México y las cinco en Buenos Aires. Vamos a estar ahí en Twitch. Os dejamos abajo el enlace para que nos sigáis si queréis y vivimos con vosotros los dos partidos de la tarde. Te voy a decir una cosa. No es ninguna de esas dos horas de Sudamérica. Ah, ¿no? No es ninguna de las dos. No las has cambiado. No las he cambiado. Bueno, pues 19 en España, buscad en vuestra aplicación de NBA League Pass a qué hora son estos partidos. En el Celtics-Raptors empezamos y estaremos hasta el final de ese Clippers-Maps. Voy a decir varias cosas. Además de esto, que es una fantástica noticia, porque después de lo que había pasado en los últimos días, quién sabe cómo y cuándo iba a volver la NBA. Buenísimas noticias las que tenemos. Tenemos más buenas noticias, pero también más malas noticias en el vídeo de hoy. Y la primera de ellas que os tenemos que contar tiene que ver con esta persona de aquí, que había jugado una burbuja. Tremendo. Absolutamente escandalosa. Que estaba disputando sus primeros playoffs y estaba siendo un escándalo el nivel que estaba teniendo. Y ayer nos encontramos con esta noticia. Sam Charania. Maps, Cristas, Porzingis, Asam, Benis, Kustir, in his right knee and will miss reminder of series. Este señor va a estar fuera para lo que queda de los playoffs por esa lesión. Y aquí hay una mala noticia asociada a esta mala noticia que nos decía Charania. Ya sabéis que se había perdido en los últimos partidos. Solo había jugado tres partidos. Inflamación de rodilla, decían. Sí, el señor Porzingis. Pero es que esto no es ni mucho menos la única lesión que ha tenido. Fijaos lo que ponía Kevin O'Connor aquí. Este señor, midiendo lo que mide y con solo 25 años. Fijaos lo que ha tenido en la pierna izquierda y en la pierna derecha. Sí, sí. O sea, si queréis os lo leo. Pero vamos, torneis y él, que es una lesión chunguísima. De las más graves que puede tener un deportista y un jugador de baloncesto en particular. Problemas en el Aquiles, problemas en la rodilla, problemas en el tobillo. Eso, solo en la izquierda y en la derecha. Pues también en la rodilla, en la cadera, en el tobillo, en el pie. O sea, un montón de sitios. Ya sabéis, y lo hemos hablado muchísimas veces, que un tipo de esa altura. Es complicado. Cuando hablamos de unicornio, el unicornio es para todo. Sí, sí. Es para hacer cosas impresionantes en la cancha para su altura. Pero también le estás pidiendo al cuerpo unas cosas que hay muchas veces que no puede soportar. Sí, es una auténtica pena, la verdad. Porque es un jugador tan especial que da muchísima rabia. O sea, también vi un tweet ayer que ponía que me parece que en todas sus temporadas, en todas las temporadas que ha jugado la NBA hasta ahora, siempre se ha perdido el final de la temporada. Fíjate. O sea, siempre como los últimos X partidos de la temporada. Llega ya cascadillo. Llega ya cascado y siempre se los ha terminado perdiendo. Una auténtica pena que no podamos ver a estos Mavericks terminar la serie contra los Clippers con Porzingis. Pone en el tweet de Chadrani, esto hay que decirlo también, lo que pone literalmente es el resto de la serie. Ya, pero yo... No pone final de temporada. Pero pone, no pone reminder of series, pone of series. O sea, igual se refiere a otras series que vinieran después también. Yo creo que se refiere a esta serie en concreto. Lo que pasa es que es verdad que sin Porzingis es muy probable que esta serie en concreto signifique el final de Dallas en estos playoffs. Pero veremos, en cualquier caso, parece que tendrá que decidir después si pasa o no pasa otra vez por el quirófano. Y hay que recordar que esta, aunque os hemos puesto ahí todas las lesiones, es la rodilla buena. O sea, es la rodilla en la que no tuvo el ACL. Sí, sí, sí. O sea, que fijaos el tema de las lesiones de pierna de Porzingis. Está cascado. Terrible. De Porzingis, que además estaba jugando genial. De los mejores en la burbuja, sin ninguna duda. Estuvo en el segundo mejor quinteto en los Seedding Games, si os acordáis. Haciendo más de 30 puntos y casi 10 rebotes. Una barbaridad. O sea, una leyenda. Y tres partidos en playoff. Estaba haciendo casi 24 puntos con unos porcentajes tremendos. Tanto de 2 como de 3. Y con casi 9 rebotes. Y son números, además, que tienen trampa. Porque en el primer partido ya sabéis que fue expulsado por el tema de las técnicas. Y no lo pudo completar. O sea, son números que en realidad en sus minutos en cancha son todavía mejores. Sí. Que eso. O sea, una barbaridad. Nos vamos a quedar con las ganas de saber qué hubiera pasado si no le hubieran expulsado en ese primer partido. Y qué hubiera pasado si hubiera estado en todos los partidos. Sí, sí. Porque estos Mavericks con Donchik y Porzingis al 100%. Hubieran sido otra cosa. Hubieran sido otra cosa, sin ninguna duda. Pero la vida es así. Que vuelva más fuerte, José. Es lo que le podemos desear desde aquí. ¡Vuelve fuerte! ¡Recupérate! Hay un señor que también estaba lesionado. Que viste esta camiseta. Ya, y que va en la otra dirección. Efectivamente. Así Porzingis ha ido para abajo, este va a... Este parece que viene como un toro malo. Claro. Porque viene la bestia. Dijo Mike D'Antoni ayer. Si todo va normal, esperamos que Westbrook pueda jugar en el Game 5, que es esta misma noche. Eso es. Hay una fuente, One Source, que dijo... Está tan explosivo como siempre. Claro. Esto no sabemos quién lo ha dicho. Le han visto jugar un 5 contra 5. No sé por qué no dicen cuál es la fuente de esto, ni que estuviera filtrando una gota. Ha dicho, Westbrook está tan explosivo como siempre. Es secreto, ¿no? Claro. Ha hecho tres mates. Ha llegado P.J. Tucker y ha dicho, ha saltado mucho. Y han dicho ahí One Source. Bueno, no quieren desvelar la identidad de la persona que dice que viene como una bestia mala. Como un toro. Pero, lo que sí sabemos es que ayer jugó su primer 5 contra 5, después de haber tenido esta lesión. Sí. Y parece que está estupendo. Así que, ya sabéis que los Rockets lo van a echar, o sea, lo van a necesitar mucho. Sí, sí, sí. Y a ver cómo cambia la dinámica ahora con él. Porque ya sabéis que juegan más rápido, que le meten otro ritmo y que eso... Va a ser importantísimo de cara a la serie contra Oklahoma. Los Thunder estaban defendiendo muy bien en los últimos partidos a los Rockets. Con Dort como defensor principal de Harden, pero en general defensa organizada defendiendo muy bien a los Rockets. Y ahora veremos cómo revoluciona un poco eso Westbrook, que parece que si empieza esta noche será con restricción de minutos. Pero en cualquier caso, será súper importante también, porque en esta serie los Rockets están perdiendo los minutos sin Harden. Normal, por otra parte, pero muy importante que Westbrook pueda estar en cancha en esos minutos para intentar nivelar un poco la balanza. Sí. Vamos a ver cómo afecta... Cuidado, que tiene mala pinta. Vamos a ver cómo afecta el retorno de la bestia a una de las mejores series de primera ronda que estamos teniendo. No era para darle tanto énfasis, ¿no? No, es que me ha costado como... Articulado. Me he tomado solo un café, chicos. Ya. Estoy... Ayer, en el vídeo, que por cierto, mirad lo que os digo, mirad lo que os digo, en ese vídeo... Esto es muy bueno. Comentamos por qué se solucionó un poco todo el tema racial, el boicot que ha habido estos días, los problemas con la NBA. El conflicto. El conflicto. El conflicto. Os contábamos cómo se ha evolucionado, pero ha habido un nuevo personaje... Bueno, y os decíamos que había habido una figura clave que había sido la de Michael Jordan. Efectivamente. Que hasta ayer parecía como la figura más decisiva dentro de lo que había sido esa negociación, pero hoy nos hemos encontrado con otra cosa. Ha habido otro señor que no sé si os sonará. Pero es famoso Ayaí. Más o menos. Ayaí. Algún seguidor tiene en redes sociales, que es el señor Barack Obama, que después de la reunión nocturna de los jugadores, en la que los Lakers y los Clippers votaron no jugar, esa reunión que hubo por la noche... El que aventó. Claro, y que hubo ahí un poco de jaleo. Lebrón, Chris Paul y un grupo pequeño de jugadores hablaron por teléfono con Obama, que opinó que podrían hacer más desde allí, un poco en la línea de Nick Nurse o Doc Rivers, y que buscaran medidas concretas. Les dijo, chicos, podéis hacer más si seguís ahí jugando al balcesto, si os vais a casa vais a tener menos peso, y podéis aprovechar esta situación para buscar medidas concretas, que por cierto, podemos decir que las han conseguido. Ayer sacó un comunicado a la NBA con tres medidas muy concretas relacionadas con animar a la gente, a la población de color, a que voten. A registrarse, a ir a votar, etc. Pueden incluso acceder los pabellones de los que sean dueños las franquicias que juegan en esos sitios, para que vaya la gente allí a votar. Ya sabéis que los jugadores están muy concienciados con este tema, porque muchas cosas, todo se puede cambiar a través de votar, entonces los jugadores están potenciando mucho eso, y la NBA se ha metido a saco, y es una de las medidas que han sacado. Había gente que se preguntaba, ¿qué pueden sacar de esto los jugadores? Pues hay tres medidas muy concretas que han sacado de esta opinión. O cómo es posible que hayan cambiado tan rápido de opinión. Pues por cosas como esta, seguramente, si en esas horas que pasaron entre el calentón, que yo le llamo, en plan cuando dijeron que se acababa todo y tal, y el momento que fue muy rápido al día siguiente, cuando ya sabíamos que se iban a seguir disputando partidos, pues pasaron cosas como esta, que por ejemplo hablaron con Obama, y una persona de la importancia en este tipo de conflictos de Obama les dijo, oye, vivís en una época en la que el jugador tiene un peso escandaloso en la liga, todo lo que hagáis allí tiene un impacto tremendo, quedaros, pedir cosas, os las van a dar, vamos a conseguir cosas a través de que estéis allí. Y claro, pues allí se han quedado. Efectivamente. Vamos a cambiar de tema a los banquillos, que yo creo que es una movida que no hemos tratado mucho. Pero hay una jarana, ¿eh? Hay una jarana. No dijimos que los Pacers despidieron a su entrenador después de haber hecho efectiva su... Extensión de contrato. Sí, bueno, era coger la opción, hacerla efectiva. O sea, básicamente sí, extender su contrato y después le han echado. Entonces, bueno, hay muchas noticias aquí en el baile de entrenadores, estamos ahora mismo con los Pelicans, los Pacers, los Sixers, los Bulls y los Nets, sin gente que los entrene. Pero y además hay banquillos, o sea, son banquillos, algunos de ellos, súper atractivos. Hombre, el de Brooklyn y el de Filadelfia. Bueno, pero incluso, quiero decir... Y el de los Pelicans también. Sí, sí, y el de los Pacers, sin apuro. Pero es un equipo súper competitivo, que tiene estrellas, que tiene grandes jugadores jóvenes. Son banquillos muy, muy interesantes. Suenan Atkinson, D'Antoni, para los Pacers, después de cómo vaya esto, que está en el último año de contrato con Houston. Podría irse a Indiana, a lo mejor, parece que Indiana está interesado. Brett Brown, Mark Jackson, todos estos suenan para Indiana. Jason Kidd quiere el banquillo de los Sixers, pero los Sixers estaban interesados también en Tyron Lou. Estos son fuentes también, ¿eh, José? Sursos. Fuentes de ESPN. Y Lou quiere 7 millones anuales para entrenar. Y yo quiero un tractor que, si puede ser, se meta en el océano y me lleve a donde yo quiera. Si puede ser, se convierta en submarino, ¿no? Cuando entre en el océano y ya con eso... Y quiero comida, quiero un cocinero en mi casa. Y cuando salga, vuele. Quiero volar yo, quiero teletransportarme. Vamos a hacer una cosa, esto no estaba pensado, pero vamos a hacer una cosa. ¿En qué orden elegirías eso? O sea, si tuvieras tú que entrena, imagínate que tú eres el entrenador. O sea, tú ahora mismo eres el entrenador más cotizado del planeta NBA. ¿En qué orden elegirías estos banquillos? Cuidado, porque hay que tener en cuenta también, o sea, presión, qué vas a poder hacer en un sitio y en otro... Lo tengo clarísimo. ¿Sí? Sí. A ver. Pelicans. ¿El primero? El primero. Sion. Sí, Sion, jovencitos, Ingram, me apetece. Hombre, con Sion está un poco la doble vertiente, porque por un lado tienes... Long zone, me apetece entrenar a Long zone. Potencial a saco, pero por otro lado, quiero decir, si va mal, generalmente habrá... Pero va a ir bien, yo como Phil Jackson. Yo... Zen. Zen. Vale. Budismo... El primero, Pelicans. Pelicans. Vale. Brooklyn. Segundo, Brooklyn. A tope, a por el anillo, a por el campeonato. A por el anillo y a no hacer nada. Te entrenan durante y caer. Efectivamente. Vale. A decir que sí, a sentir, a mover la cabeza así todo el día. Y a vivir en Nueva York, ojo. Claro, fantástico. Ojo. Después, te voy a decir, Chicago. Chicago, vas a dejar Filadelfia para el último. Mucho joven atractivo. Después voy a decir, Filadelfia. Fíjate. Y voy a dejar para el final. Indiana, porque, porque, y esto lo voy a decir a favor de Nate McMillan, ha habido mucha mala suerte con las lesiones de los últimos años. Sí, sí, sí. Con Oladipo, con Sabon y tal. Entonces creo que hay una especie ahí de maldición que no me interesa. Sí, sí. Entonces yo ahí no me entro. Tú. Cuidado, porque... O sea, el tema de Indiana me parece muy curioso. O sea... Tienes que decir tu orden, eh. Vale, ahora lo digo, pero quiero decir, es que, o sea, ¿por qué, no sé por qué dejadas Indiana a Tampa al final? Por la maldición. Es exclusivamente por eso. ¿Pero tú crees que hay una maldición? Hombre, yo creo que hay mala suerte. Pero no habíamos dicho que no creías tú en esas cosas hace dos días. Sí, pero... Hace dos días. No creía nada de esto. Pero es que es verdad que ha habido... Y ahora hay fantasmas. Ha habido muy mala suerte en los últimos años. Ya, pero quiero decir... Y eso a mí me da rabia y no me gusta. Pero es un equipazo, eh, está claro. A ver, yo comparto que la primera elección seguramente serían los Pelicans. Eh, bueno, no lo sé, eh. A lo mejor Brooklyn, tío. Es que vivir en Nueva York y entrenar a Durant, o sea, yo creo que es como un combo... Es buen plan, es buen plan. Fantástico, o sea, no es mal plan. Eh, pero sí, después serían los Pelicans. Después los Pacers. O sea, los Pacers yo creo que están ahí. Yo paso de maldiciones. O sea, me he tocado un pie la maldición. Vale, vale. Eh... Después Filadelfia y después Chicago. Yo Chicago es que me da... Tiene que ver... Es una franquicia histórica, la puedes levantar hacia arriba. Ya, 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 ya. Pero... Está Marc Canen por ahí, que es un jugador interesado. Fuh, fuh. Y en Pilar, es como gran atractivo, ¿no? Claro. En el momento. Me agarro a Marc Canen. Claro, pues en Pilar, es verdad, vencimos, ¿sabes? Y yo el envío. Sí. Aquí se va a quedar este jueguecito que acabamos de hacer, que no ha estado mal, ¿eh? Bueno, se me ocurre así. Esto, o sea, se podría haber hecho un vídeo solo de esto. Sí, nada, es que sí. Ahora me siento un poco tonto. ¿A qué equipo podemos entrenar? O a qué equipo entrenaríamos. Bueno, mañana, chicos, día muy importante para el canal. Vamos a hacer el doblete en Twitch. Os recordamos que abajo tenéis el enlace para seguirnos. Haremos vídeo también por la mañana. Si gana Milwaukee, es posible que hagamos un vídeo de semifinales de conferencia del Este. Porque ya tendremos... Y que tienen una pinta bestial. Claro, Boston-Toronto. Y si pasa Milwaukee contra Miami, podemos hacer mañana nuestro análisis, nuestra previa, nuestra cosita. Igual el Milwaukee-Miami es la serie que más me apetece. Es un planazo. Si se da, no descartemos a Orlando. Boston-Toronto está muy bien también. Sí, hombre, está muy bien también. Y las de lo oeste van a ser... No, no, la vida es estupenda. Igual es la abuela de la Mari Morena, las semifinales de conferencia. Puede ser, puede ser. Vamos a ir viéndolo. Un beso.